Buenas noches, buenas noches público ¿Cómo están? ¡Sáquenlo! ¡Tu madre! ¡Presentador de mierda! ¿Alguno de ustedes ha visto la película Precúsculo? ¿Qué, qué, qué? ¿Precúsculo? ¿Qué es eso? El de vampiros homosexuales ¿Será Crepúsculo, puto de mierda? Algunos han saltado que los vampiros como que se bañan en cloro O sea, por ríos Y que tienen una dotación permanente de gel para el cabello ¿Por qué no se ríen? ¡Rip, rip, rip! ¡Hablemos de Hitler, por Dios! Para mí que Hitler era un chico normal Hitler solamente odiaba a los judíos ¿A quién no le ha gustado matar uno o dos judíos? ¡Oh, qué mierda! ¿Cómo puede haber gente tan idiota en el mundo? Pues según los mayas, o los... o los budistas, adoran a un gordo con seis brazos, ¿qué es eso? Menos mal, nosotros recapacitamos y adoramos un carpintero de hace doscientos años No, doscientos... Hablando de modas, ¿qué onda con Facebook? ¡Por Dios! ¡Qué inutilidad tan grande! No sé cómo explicarlo, simplemente hablamos del botón de toque ¿Acaso en la vida real sucede eso? Que veo un extraño y simplemente... Te da un toque, por Dios, que... ¡Pero, pero! ¡Qué mierda! Hablando de gustos, hay personas idiotas que no sé qué tienen en la cabeza que les gusta hacer videos en YouTube Idiota, tú haces videos en Internet ¡Joder! La gente dice que estoy loco ¿Por qué dicen eso? ¡Yo soy normal! ¡Mamá! ¿Por qué diablos me paran a las seis de la mañana, por Dios? ¡Si hoy es sábado, hija de...! ¿Papá, qué te...? Padre, ¿por qué canático me pones a hacer cosas? ¡Tú eres mocho! ¿Acaso tienes cuarenta años, hijo de...? A ver, ¿qué te dije de los Red Bull, Robert? ¡No me jodas! Y ahora viene el más despreciable de todos Y por eso le llaman... El Chacal, Chacal A hablarles de gustos, hay personas que les gusta cantar en tatar ¡Sí! ¡Ya me pudiera! ¡Bajarte del cielo! Ya me acuerdo esta ¡Uh! ¡Nadie te quiere, borracha de mierda! Ya me contesto ¡Quítate! Ya contesto ¿Aló? ¡Cerdo! ¿Qué haces llamándome hasta ahora? Yo... yo te quiero ¡Cállate, un grave borracha! Yo te quiero ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío, puto! ¿Qué pasa con mi vida? Yo solamente quería ser rico y famoso La verdad que no Oye, ¿no has visto a Robert pasar por ahí? Tengo varias cuentas que ajusté con él Eh... ¿Se fue por allá? ¿Eres juguete? Ah, yo veo como uno de mis chistes geniales, súper geniales Que le voy a contar un montón súper geniales Sí, este... ¿Qué hizo la gallina para cruzar al otro lado? ¿O por qué la gallina cruzó al otro lado de la calle? Obviamente no sabemos la respuesta, idiota Eh... pero tienes que intentarlo, vamos, vamos, ¿se fue? No sé, para buscar unos huevos de oro Eh... Puede ser, pero vamos, intenta, intenta ¿Acaso eres retrasado? ¿No te tomaste la pastilla, cierto? Eh... Tengo un 4 Todos tienen iPhone 6, todos tienen iPhone 7 Y yo actualmente tengo un Pia 6, iPhone 4, por Dios ¿Por qué la vida podía ser tan difícil? ¿Una película tan... ¡Oh, qué dibujo tan feo! ¡Por Dios! ¿Quién hizo esto? ¿Ah? ¿Quién hizo esta mierda? Fui yo, fui yo Lo siento, ese día estaba marihuanado Lo siento Chavo, te llamo a un artista, por cierto, pibes No, 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 no Vamos, tú puedes ¿Qué hace una pizza en una oficina? Eh... Eh... No sé Por Dios, es buena pizza, debe tener algún puesto en una oficina importante Eh... ¿Qué puede hacer una pizza en una oficina? ¿Que se la coman? Idiotas Prepárense de sus estómagos para reírse Una pizza en una oficina trabaja de... ¡Pizza Pompeles! ¡Sáquenlo, idiota! ¡Eres más malo que Gabriel! ¡Anda que te maten! Muy bien, esto fue todo en esta onglos principiantes Por favor denle me gusta y comenten Suscríbanse para obtener más de estos malos chistes Que los harán lucir como unos lucen en cualquier fiesta Artista, es el que tiene el artista adentro Ok, eso no sonó muy bien Eh... Yo no te había votado En mi escenario No... Idiota, ¿por qué me ves tanto? No sé cómo puede ser tan malo Voy a tener que suicidarme ¿Dónde estaba el tipo que estaba buscando a los huevos? ¿Cómo no? No sé qué pero no No es lo que estaba buscando a los huevos ¿Por qué no? No es lo que estaba buscando a los huevos Bueno, estos fueron... Bueno, estos fueron... Y... ¿Cómo no? Esa palabra me trae bonitos recuerdos ¡Suscríbete al canal!